Compañeros, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Zombies y por primera vez en la historia de Call of Duty Black Ops 3 Madre mía, se apaga la luz y todo Mapa dedicado al señor Calabuz Y al señor puto amo del universo Poker, de hecho el mapa se llama Calaker Que grande Que tal estás, Calabuz Lo ha creado X de Fer, ¿no? Si, y hay una cosa que me encanta Y es que está en gameplay Que es en blanco y negro Y está en gameplay, o sea, es como que ha recogido toda la información necesaria ¿Todo esto son almas? Si, almas está en gameplay, blanco y negro Este mapa está hecho para nosotros, eh Hombre Oye, ¿y armillas? Pam, 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 pam No lo sé Yo estoy disparando porque los zombies ya, joven Aquí está la Seiba, vale, RK, RK, RK Ya me la pillo Oh, balas Tengo RK De momento no corren Y hay RK Me encanta, eh Hola, mira el cofre, tú ¿Qué pasa? Es enorme ¡Oh, se lo bus de buses! Bueno ¿Ha pasado de guardar una armilla? No, no, no lo pilles Sí, sí, sí Casi acuchillamos Bueno ¿Ha pasado de guardar una armilla? Guardar un cadáver, ese cofre Madre mía Por cierto Invito a todos Los que quieran hacernos mapas Tanto a Galabuz como a mí No rayéis Jugaremos todos Que no nos gusta Os daremos la oportunidad Os lo prometo A mí me encanta, tío Que nos digan mapas Claro Y a mí, a mí Vamos ¿Qué ha tocado? Yo me estoy forra... ¿Qué? Si tengo poquísimos puntos Es que no te creas Tú quedan... Yo me estaba dejando la piel En disparar Con la pipa normal Eh, ¿puertas? ¿Has detectado ya alguna puerta? Eh, no No, pero supongo que a medida que vayamos llenando esto Esto va a estar chungo, eh Esa me sirve para salvarme, eh Ojo Eh, tengo una puerta justo detrás Open door 1500 Eh, no sé si lo sabes, pero... Los cacharros estos se pueden atravesar, eh Por si tienes la gran duda Sí, sí, sí Eh, las botas me las da... ¿Las he cogido yo o tú? Las botas Ojo Bebida a Galabuz Madre mía, me encanta el gusto Daikiri Me encanta ¿Te ha dado daikiri también? No, me ha dado titan O sea... Hostia Me va mejor Sí, sí Vale, poco a poco Ronda 6 Me encanta Oye, me gusta mucho lo de... Lo de blanco y negro Que caes Ah, no, que tienes titan Eh, aquí hay una puerta, eh Abro Eh, no Yo llenaría todas las almas Es challenge Ah Echamos huevenes Si quedan un montón de cofres allí De Galabuz ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Tengo la brechi, eh ¡Opo! Y máquina de muerte La pillo Revientalo, por Dios Sálvame Jesucristo Vale, buena Vale, ya está Vale, bien Venga, buena limpieza, Galabuz Para tranquilidad Para tranquilidad Ojo Déjamela, cabrón ¿Has visto que estaba echando para atrás? Eh, tengo infinitas Tengo infinitas Es para los dos Me barzaron por dos, tío Cuando digo las botas Te digo infinitas a ti también O sea, te digo botas a ti también No me he dado cuenta Yo sé que he tenido unas botas Vale, pues entonces sí Eh, funcionan para los dos, entonces Vale Y ya como haya Pakapans No mates esos que están en esa esquina, Galab Que no tenemos ninguno para llenar por ahí Ah, vale Como haya Pakapans Y funcione para los dos ya Me parto Como en Shisky of Unlimited Me encanta, eh Oye, X de Fer Gran curro, tío La foto mía ¿Sabes de qué es? Del solo se vive una vez Ah, creo, eh Casi seguro Casi, casi seguro La mía es de... No lo sé Pero recuerdo la miniatura Iba a decir una gilipollezo, obviamente Iba a decir que había una parte 1 también de eso Pero es que no me acuerdo No, yo creo que esa mini decía 2.0 Y no 2 de parte 2 Fíjate lo que te digo Maldita parida ¿El qué? No es una quemada, eh No, no, pues, eh No, no Que recuerdo que había... Era una parte de un custom, creo Ah, vale, vale No, no, vale Ahora que la estoy viendo No es un 2.0 Pensé que estaba algo recortada Madre mía, tío ¿Cuánto les cuesta llenarse? Cherry, lo siento Bueno Yo me salvo de momento Eh Vale, bueno Eh Yo esto me lo pillo Tú, los zombies dejan bebida también O sea Armas ¿Sí? Sí Hola Me pillo una manowar ¿Qué armas llevas tú? Eh Brexie Y la RK Está sin balas ahora mismo Está un poco indispuesta Es un arma bastante agradable, tío ¿Dónde coño está ahí? Hay máquina Pero casi ni renta, tío Porque como tenemos que llenarlo ¿Lo quieres pillar? ¿La máquina? Sí Eh Dale, dale calor Dale calor Llena todo Dale duro Se quita el top Hay que se quita el top Ojo, el Kiko Rivera Tú, vaya cancionazas, eh Eh, no No lo has escuchado Imagínate Mejor ¡Hala! He cogido bebida sin querer Hola, doble tiro Yo me estoy chetando a muerte A ti te está cuidando, eh ¡Hombre! ¡Creador! ¡Me quieres! Por primera vez en la historia Voy a decir que el creador me quiere ¡Infinitas! ¡Infinitas tú! ¡Ojo! Tiempo no lo pillo, eh Tiempo parcial Ese ítem ya es tiempo parcial, eh Vale, si quieres podemos abrir, eh Creo que todo esto está lleno Abre A ver Un momento Tengo que comprar algo ¿Dónde está la luz? No sé A ver, todavía hay 1500 de aquí ¡Más amiguitas! ¡Qué guapo! ¡Hala! La luz Ya ves Presti ¡Hala! ¡Vamos el mapa! ¡Hala! Mola, eh Oye, ¿por qué recargado? Si tengo balas infinitas ¿Qué era lo que no cuadraba aquí? Voy a mirar dónde está Titán Ahí está, correr Pues yo no sé si pillármela Sí, me la voy a pillar El tirón ¡Tú! Increíble, eh Me mola mucho Vale, tiene que estar por esta puerta ¡Ah, no! Está ahí arriba ¿Cómo coño se llega ahí arriba? ¿Dónde? A tu derecha O sea, a tu detrás He abierto aquí Será llenando, supongo Hueco de veídas He abierto aquí para llenar Hay huecos de veídas, Cala No sé si sirve de algo ¿Cómo? Hay un montón de bonificaciones Me encanta, eh Me encanta Queda en la bebida esa Que es como un cristal roto Eh, bebida Bebida, cabón, munición Doble tiro No cojas el... Bueno, da igual No, no Bueno, si nos acercamos aquí Igual se aprovecha Si los matas antes de que los mate el cabón Llena el alma Eh, a escudo tienes, eh Mamachicho Vale, pues me lo voy a pillar Ojo, mi canal está ahí en grande ¿Y el tuyo dónde está? ¿Ves? No puedo tener más bebidas Ahí ¡Qué guapo está, tío! Sí, sí, sí ¿No habías visto lo del calabuz y el póker? No Calaquer Calaquer y rían Calabuz Bueno, nunca se... No, Dios Nunca se sabe Uy, 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 uy Gente, aquí hay tema, eh ¿De qué? ¿De zombies o de calaquer? De zombies Bebida ¡Ojo, otra! Correr Igual nos toca abrir una puertecilla, ¿no? Dos mil pavos ¡Hala! Un cir... ¡Hala! ¡Lol! Tepe Estoy en el titán Y aquí también hay sacos de abono Pues ahí estoy En el saco de abonís O sea, me refiero Ya me has entendido, ¿no? Totalmente De hecho hay dos Ya me he podido pillar titán Ahora que lo pienso ¿Por qué no? Porque antes me he ido a comprar una bebida Y no me... ¡Hala, hala, hala! ¿Pero cuántos tienes? He ido a pillar bebida y no me ha dejado Pero es que igual... Igual he ido a pillar una que tenía No Este se llena yo ¡Hala! Y me la quito Y yo me acabo de quitar ¡Ojo! ¡Bruto! ¡Hala! Y justo me la he quitado La de muerte, tú Bueno, tenemos calavera Deberíamos de matarlo rápido La brechid Debería reventarlo Vale El casco Aquí hay otro cofre, ¿eh? Lo digo porque hay que llenar Vale Ya estoy Está muy opel el mapa Viene el peligroso, ¿eh? Ojo Pedazo cargador que se acaba de comer Buena Vale, muerto Vale, llenamos Grande calor ¿Y para bajar de aquí que hay que tirarse o cómo? Eh... De Fer Jugaremos todos los que crees El siguiente tiene que ser un poco más complicado Ah, sí Vamos a ir subiendo de nivel Aunque es frenético, ¿eh? Pero... Hostia de puta madre Ojo ¿Una dingo la quieres? Ni se pregunta Vale Que yo estoy mal de armas Mal de armas Almas que matan Ah, no, armas Andy y Lucas no me gustaban nada, ¿eh? Eh, calabuz, para tirarnos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cojones? Ala, que me ha dado otra brechid por la cara Y me ha quitado la dingo Eso no se pregunta Cala, ¿cómo se baja? Imagino que tirándote Ah, no No sé Ah, hay una cuerda aquí ¿Cómo que hay una cuerda? Imagino que saltara la cuerda Ojo Está la tirolina Tío Maldito puto amo ¿Eh, que hay que pagar? Sí Pero es muy poco lo que hay que pagar Ah, vale, 500 Hostia, como me mola Voy a llenar el otro Míralo, X de Fer Yo me not live until Connect all souls Vaya Tenemos que coleccionar todo, cala Vale Pero el final está aquí, ¿eh? Vamos a cogernos esto Voy a abrir, ¿eh? Lo que queda Bueno Casi podría Una Dos Dos ¡Hola! Máquina de bebidas ¿Dónde máquinas? Máquinas de bebidas La viuda Que es lo que te digo Que podrías venir, ¿eh? Sí, también podría forrarme a bebidas También, también Desde luego Ojo, como mete esto Ocho bebidas Con esta nueve Con esta diez Estoy deseando que se desvaya la lentitud Ahí está, ¿eh? Once Vamos a pillar Pilla zombies Oye, no hay Aquí hay un arma de pared ¿Cuál es? Pichadísima Por amo, me cago Si puedo pillar munición No me los quites Necesito puntos Vale Te los ralentizo ¡Hala! Que me he subido Me cago en Bueno, pues Si vienen hacia aquí Sí, si te suben Si te suben ¿Qué remedio? Llena las almas La he liado un poco, ¿eh? ¿Por qué? Con una piña me he cargado a todos Oh, botas Así que te hable la cabeza Vale Bebila El escudo El escudo es demasiado bueno Poker Tengo una bebidilla, ¿eh? Una bebidilla Una bebidilla El pack-a-punch No se puede utilizar todavía Eh, que la cuerda te bloquea ¡Hala! La ha pasado por encima Lo raro Bueno, me ha pillado el este ya Máquina de sinvergos Vale, tú sigues pillando aquella, ¿no? Sí Mira Aquí hay otro Tengo que tirar de cajón, ¿a vez? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Creo que la última bebida no la he cogido O sea, he tirado y me he teletransportado sin querer Que me peguen, que me peguen Que me encanta Me encanta, ¿eh? El rollo ese Me encanta ese rollo El sado es mi fuerza Esto es para mí Vamos Ojo Ya, ¿qué coñazo es de llenar esta? Me voy a tirar y ya la lleno luego ¡Lol! ¡Lol! ¿Balas? ¿De una? ¡Oh! ¡Otra bebida! ¡Madre mía! ¡Otra! ¡Ah, caro, caro! Me ha dado la bebida que has cogido tú, ya decía yo ¿Cuál? Me parecía que la había pillado Ah, vale Bueno, no lo entendí Has pillado balas, ¿no? Eh, no Ah, sí Sí, sí, balas, sí ¿Eh, Ragnarok? Sí, los he pillado, cierto Ni te he avisado Hostia, qué mal compañero tienes, ¿eh? Hace mentira que calaquer sea real ¡Ojo! ¡Ojo! Pues, ¿cuántas bebidas hay? Dos, cuatro, seis, ocho, diez Trece, dijiste Llevo doce y me falta por pillar Manda huevos, ¿eh? La cherry Ya ves Pues ya está, no hagas más No Dos Vengo aquí Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Trece, ahora sí tengo trece Ah, caro, que te falta por Conectar aquel, ¿eh? Este Y ahí me quedaba otro a mí Y otro en la viuda Voy contigo, ¿eh? ¿Ah, sí? Jerónimo Hola ¿Qué tal? Pasa, Jerónimo Llevemos todo Tú, pues si toca bebida Medita en pillarla, ¿vale? Me he teleportado varias veces aquí Sin saber por qué me he teleportado aquí Si toca bebida no la pilles No, porque yo tengo todas O sea que Vale, ahora sí Vale Nos vamos Vale, en la viuda queda En el otro lado tú las ¿Cómo la jugó? Es por aquí, es por aquí Vale, abro yo estas cosas Porque tú tienes más pasta Vale Hombre, desde luego Me voy a mejorar algo Como la manowar Vale La tengo Vale, yo me pongo en este cofre No, no lo pilles ¡Hola, hola! ¿Cómo suben? Vale ¿Y algo es? Buena, cabrón Hinchada, el cofre se llena Sí, 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 sí Que me he quedado sin comer Vamos Esos no llegan No, hijos del mal Voy a pillar esto Con tu permiso Y yo esto Con el tuyo Vamos a ver que tenía yo Más puntos Igual Cambiamos la idea ya Hola amigos Ah, que lo has llenado Vale, vale O sea, la máquina de muerte Ha sido El premio de los dos Sí, sí, sí Vale, seguimos Oye, mola, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, yo me lo estoy pasando teta Mola mucho Mola mucho el mapa, tío Very like it Ya era hora, ya era hora Tener un mapa dedicado Dedicado Hombre, yo ya tuve uno, ¿eh? Ya es Y bueno, luego Exagon Tower también Tenía nuestras fotos, ¿eh? Pero que se llamase como nosotros Eso no había pasado Este es O sea, nos han dedicado a alguno Pero este es 100% dedicado Con nombre Calaker Zombies Eh, no lo cojas Vale No sé por qué O sea, lo estaba mirando Con ojitos, tío Eh, mierda Hay que dejar que se vaya No tires la cuerda Uy ¿Qué pasa? ¿He pasado al lado? Has pasado pegado Vale Y nos queda este alma Me mola porque usas la cuerda Y suena ahí Ya, te había visto Intentan a matarlos Pilla No, el TP de la No, no, no Cala, cala, cala Poker, poker Que hay unas balas Es por el bien de la familia Tú piensa que está en gameplay O sea, como mucho Vamos a perder Adiós Diez segundos Vamos con a diez segundos Hola La liada Eh, me he confundido de esto ¿De qué? ¿Cuál es la tirolina? O sea, ¿cuál es? Este Ah, vale Este de aquí Un rayo de sol Wow La calavera Esta es el final Collecting my soul Si sale una pipa Ahí Y solo queda Esta Creo Y la habremos acabado de llenar Y pueden ser risotadas Ahora dice Ahora os jodeis Y no tiene final Hombre, pues Molaría un challenge Después de eso Que nos mande a una sala Ojo ¿Te ha tocado? Máquina de muerte Que me la ha quitado ya Uh En algún lado Vale, ¿qué dice el cartel ahí, tío? Eh, que no las hemos conectado todavía Falta algo Que nos habrá quedado un cofre por ahí Tengo que ir para abajo ¿Y dónde? ¿Dónde está? Ni idea What the fuck Cofre aquí no hay Cofre aquí no hay Pero tú has leído también lo que pone, ¿no? ¿Qué ponía? Sí, que no tenemos las amas, básicamente De cer Igual te cae un report Ojo, Brutus Dios El putus Hacía mucho que no venía, ¿eh? El puto Que viene a por mí Ya, pues sabes que el otro día Estuve viendo a los mojinos escocios No sé si sabes quiénes son Sí Bueno, a ver Los mojinos escocios El Sevilla Los que cantan Sí, sé que es un grupo de música Queremos pan Queremos vino Queremos al jefe colgado de un pino Y todas esas Bueno, pues eso Que estuve viéndolos ahí En Santoña Pero en directo Sí, sí, sí Están de conciertillo, ¿eh? En las fiestas Muy risas, ¿eh? Sí, sí Muy risas Pero que nos falta un alma Bueno, igual está en un sitio Que no sabemos dónde está Obviamente Has visto, ¿eh? Qué respuestas tan neutrales te doy Yo O sea, me has dejado flipando, ¿eh? Digo, hostia Pues es que igual tiene hasta razón Eh, ¿por qué el Brutus ¿Por qué el Brutus Le suena a la radio de MobDD? O sea, la radio esa que suena... Están reventando por todos los lados, tío Crítico de mapa, por favor Bueno, esa... La calavera ¿No debería juntar uno la bola ahí Con la calma de no tener zombies En mirar a ver dónde está el puto este? Porque estoy... ¿No será el árbol este? No No sé Igual el árbol de algún lado Prueba ¿Ves? No lo sé Hola, cambio la... La dingo por la faro Me cago en la faro Madre mía Madre mía Balas infinitas tendrían que estar... Oh, el revólver Vale, venga Tendrían que estar prohibidas Eh... Tenemos un pequeño percance Que no encontramos en el cofre Sí ¿Verdad? Bueno, a ver la charri... Ahí está Eh... Me voy a tirar de caja Porque no tengo ni idea, eh Carabuz La banshee Me cago en ¿Se habrá bugueado? No lo sé ¿Has probado darle cuadrado? Hostia, igual se ha bugueado Y hay que darle cuadrado y ya Y te dicen en plan No ten up points ¿Sabes? Voy a ir Así se me lía, eh Que a veces pasa lo de esos carteles Tengo la thunder, eh, por cierto Vale, pues toma Te dice algo You may not live until you finish collecting my souls Eh, ya las hemos coleccionado, amigo Tú, que tú Que tienes 25.000 Que eso es un... Eso es un precio bastante... Pero tú crees que no los hemos dejado No sé, ¿dónde? Porque sale una RK ahí encima Sí ¿No habrá que dispararle con la RK? O sea, ahora mismo esto como... Como duda existencial Después de haber comprobado Que no queda ningún cofre En ningún lado Porque en tu lado no queda, ¿no? Bueno, no sé si tengo un lado personalizado Sí, bueno, en el que has llenado tú Que no está ¿Eh? Yo ahí ni he subido, creo Yo estoy en el rojo En el rojo no hay nada Bueno, vamos a salir aquí de dudas Limpieza general Zombies bugueados Zombies suelo Zombies susu No, no, pues... Pero que me está dejando esto un poco... Loco, ¿eh? Y a mí... A ver, que igual es un cabrón En la chaposta Pues hombre, conociendo a estos liantillos Trolls Yo voy a probar una cosa Ah, sí, creo que la llevaba Ya ves si la llevaba Soy un pollo, tío Soy un pargel Calabuz Soy un pollete ¿Por? Porque voy a probar A ver si soy capaz Me tepeo No entiendo, ¿eh? Yo es que estoy rayado Porque estoy escuchando el... Del modo DD Y tengo por dos Bueno Risas Risas para todos Eh, que nos ha bloqueado la bebida El hijo de puta Eso era lo que oía ¿Cuál? En la Presti ¿Cómo que nos la ha bloqueado? Sí, el Brutus Que nos ha hecho Como en modo DD Nos ha bloqueado la bebida De una hostia Yo sigo llevando Presti, ¿eh? Y yo... Pero que la ha bloqueado Para comprarla Lo que pasa en modo DD What the fuck? A ver, el mapa está de puta madre Pero, escúchame Estoy entrando en un bucle De ni puta idea ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Voy a hacer una cosa Yo estoy intentando pegar Un zanderazo por zonas A ver si veo almas O algo Llenarse Por eso Le cantábamos Esta canción Igual hay algo Disparable Idea Vamos, todas están llenas Eh, no hay fe Esto revienta, tío Parece que no Pero cuidado La RK mejorará No sé Fuck No sé No sé O sea, te lo juro O sea, he pasado De estar ultra happy Y yo también O sea, he entrado Pues eso Ya lo tiene que estar notando La peña Nos estamos rayando De estar ultra happy A estar ultra tupi, tío A ver Vamos a hacer la pelota ¿Te parece? Quítate todas las piñas Que eres buenísimo O era la pelota Sí, quítate toda la de esto Déjame un momento que mire bien Yo estoy mirando Eh, si no habrá un cofre Entre alguna bebida O ¿Eh? Debajo de alguna caja Debajo de esta caja Pues a ver Ojo Aquí no hay nada No, o sea No hay nada Igual matar aquí Oye, no es No le habrá pasado una cosa Que no se ha dado cuenta Y habrá puesto Que hay que llenar Eh, siete cofres de almas Por ejemplo Y son seis Por ponerte un ejemplo Algo así No sé si funciona así No sé Pero vamos Que no hay almas No hay cofres No hay nada No podemos hacer nada Ahora mismo Voy a volver un momento A ver Yo me he rayado Que flipas No hay nada, tío No, no Es algún tío apurando La vida y la muerte de munición Han roto la escuda Proba a matar en distintos sitios Sí, no sé Eso intento Me estanquilla Digo, que rápido palman, tío Sí, sí Eh No habrá un easter egg disparable No pinta, eh Unshotable easter egg Búscalo en la esta No, no había No había Qué cojones Estoy muy rayado, eh He intentado trolear No creo que O sea No pinta, eh No pinta que sea troll No, porque Este ha subido mapas así Muy guapos A ver, que por esto No, el mapa se va a la mierda El mapa es un mapazo Y me ha molado Sí, 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 sí Que es cierto que Puto, eso es lo que hacemos Lo dejamos Eh, yo Probaría A ver Yo que tengo 35.000 Voy a subir Y tú si haces 40.000 Sube y dale al cuadrado Es que No me fío de 50.000 O por ejemplo 50.000 Y Ah, joder O sea, funcione o no Es como decir Hemos hecho 50.000 Está pasado ¿Sabes cómo te digo? Vale Bueno, por saber Vale, venga Si deja pulsar Bien Si no, pues es que Poca cosa podemos hacer Va a hacer 50.000 Cala Si te bajas para abajo Y haces pelotilla en un lado Pues los acabamos echando leches Sí, echando hostias O sea, un bug No, que no No la tiene Pero yo que sé Por un lado por probar Y por otro por lo moral En plan Pues hemos hecho 50.000 Tienes zombies Sí, los estoy metiendo a muerte Ojo Me he tepeado Sí, el En el rosco ese Vale Perfecto 23.000 Un reloj que no lo voy a coger Obviamente Lo estoy poniendo fino Filipino Vale, te dejo que hagas peloting Cambiamos de arma Vale, bueno Pues puedes matar Y tal Máquina de... ¿Mereza la pena que baje? No Estoy curioso porque no mueren No mueren ni a posta Con la bluza aún esta El arma del principio O sea, me forro Y no mueren, ¿sabes? Yo me los tengo también Mira los puntos, eh Ojo Me los voy a hacer exactos, tú Cabrón Poder Risas Pues igual no te los haces exactos Vale Voy a intentarlo Dale al cuadrado, a ver Ojo No tengo esperanza, pero... No, no Es que se ha quedado bugueado Algún cofre que la hemos liado, tío Se ha llenado con alma de algo Eh Aquí hay un bloqueo, eh Igual aquí hay cofre No, es la cuerda Es la cuerda Se bloquea la cuerda Amigo Eso ya lo tengo milimetrado Ya ves Que más uno más grande, tío Vamos, nada, gente Espero que os haya molado Sí que es cierto que nos ha puteado Un poquillo esto Pero no por ello le vamos a decir nada Pobrecillo Se va a currar No, no, no A mí me ha gustado, eh A mí me ha gustado Solo falta que el siguiente Si haces otro Eh, que igual está en fase beta Y el tío lo ha puesto Que también os digo una cosa Ha sido verlo Y llamar a calabuz y jugarlo Sí, sí, sí Igual ha sido fallo nuestro también Pero bueno Somos un poco ansiosos Y es lo que hay Oye, cala No sé ¿Qué pasa? Me ha gustado Como el puto Kiko Bueno, pues vamos a sacar El cacharrón en este Me lo vuelvo a guardar Me piro Meto un par de tirillos Ronda 26, eh A lo tonto, ¿sabes? Sí, vamos a una por minuto Mucha bombón Vamos Villarguarros ¡Gente! Como siempre Mamá, chico, te toca Espero que os haya molado Bastante el custom Te toca para bailar Jugaremos los de este hombre Hemos jugado todos Todos Sí, o todos O todos menos uno ¡Hala, hala! Zanderazo Zanderazo No muere el Brutus Vale, vale ¿No palmas? Le he quitado el sombrero ¿Ha dejado aquí un arma? ¡Eh! ¡Hala, que me ha tirado! De un toque ¿Te ha matado? ¡Hala! Sí, 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 sí Me ha tirado de un toque ¡Lol! Oye, que viene muy enfadado Hacia mí, eh ¿Dónde estoy? ¿Hasta dónde está mi cadáver? Ahí en medio Voy a intentar matar Al hombre ¡Hala, hala! Me he bugueado Me he glitcheado, tío ¿Qué dices? Sí, sí, sí Mira que no me puedo revivir ¡Ahora! ¡Ahora! Con los spikes De una ¡Hala, qué robada, chal! Que me ha matado de un toque Igual llevas a acumulación El del bruto son como tres, eh No, no, no Llevaba acumulación O sea, así dos No me he puesto ni rojo No sé, tío Voy a comprar todas las armas de la pared Por si yo que sé Desiste, desiste Que ya está Vale, me voy a cargar los brutos ¿Lleva los spikes? Eh, déjame, déjame Que los lleno ya casi Vale, un momento A ver Me queda un poquito Bueno, igual no me queda tan poquito Cala, mira Me lo cargo, eh Vale ¡Oh, Dios! Otro, otro ¿Otro? ¡Joder! ¡Cómo mola, tío! Vale, bueno, pues gente Como siempre Esperamos que os haya molado La verdad que la idea Pues es cojonuda Es como nos gustan Los customs, sin más Son bastante simples O sea, fíjate Con lo que nos conformamos, eh, cala Sí, sí, sí Con cualquier cosa Bueno Almas No me refería a eso Ya, ya Pero que no es un mapa Seamos realistas No es un mapa súper elaborado En cuanto a una ciudad enorme Y cosas así, tío Que nos conformamos con un cuadrado Con sus cosillas Claro A mí lo que me importa Es que tenga almas Que tenga cosillas de esas Extras Me distraiga Está en gameplay Está enfadando este señor, eh Eh, ¿qué le damos? O sea Sí, pero me quiero cargar un brutus Un último brutus ¿Te parece? No Hay dos Sí, yo sí Sí, sí, sí Hala Que me he tepeado Cuidado de cala Que igual te va a premio Dos por una Hala, hala Vale, ya está Cala Hala sí que sí Gentecilla Como siempre Espero que os haya gustado Un montón en el custom Muchísimas gracias a Xdefer Por haberlo creado Y haberlo dedicado Especialmente a nosotros dos Y nos vemos en el siguiente Igualmente Hasta la próxima Chao Adiós